Hola, buenos días, bienvenidos a la novena parte de Let's Play New Super Mario Bros. para Wii. Soy Ferquendo y en el pasado capítulo décimo, ah sí, derrotamos al de la cresta en la torre, la cresta colorada, y activamos el interruptor, ese rojo que hay a la derecha. Bueno, que no sé si se ve. Eh, y ahora vamos a meternos en el castillo. Lo siento si no me sale en pantalla completa, pero es que no me, no me, no puedo. Y siendo volador, aquí es muy beneficioso, muy... Tendrá mucha suerte. Creo. Sí, sí, sí. Aquí hay mucha, mucha. Pero el problema es que en este sitio rebala mucho el suelo. Normal, es el castillo de hielo. No. Primer fail del día. ¿Quién pide más? Champiñón. Tengo prácticamente de todo. El mini nuca lo he utilizado, pero aquí no es recomendable estrenarlo. ¿Dónde está el pingüino? Ahí, ahí. Joder. Vamos jugando. Toma. Con el pico. Y aquí he controlado. Se supone que tenemos que controlar mejor si vamos con el pingüino. Qué tensión, se supone. Qué tensión. Y esas bolas son las odiosas. Mierda. Me confíe en que las bolas me harían saltar más alto. No. Mierda, no puedo conseguir la moneda esa. Y soy un canijo. Ay. Oh, no. Las bombas no. Dios, Dios, Dios. Qué tensión. Ay, 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 ay. Oh. Oh. Y ese huesito es listo. No se tira al vacío. Ya. Quiero llegar a la mitad del nivel. Ahí. Bien, mitad del nivel. Y aquí se hace una explosión en cadena. Uh, uh, cómo mola. Eso es por tener bombas congeladas. Uy, 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 uy. Bien, bien. Otra vez soy un bonito pingüino. Y controlable. Uy, 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 uy. En este sitio nos vamos a encontrar con muchos problemas. Por esto, Riri, digo. Digo por... No, no. No, no. Me muero. Me muero. Primer problema. A ver. ¿Qué utilizo? Ahora, otro champiñón. Bueno, al menos no me he retrasado mucho. No. Uh. La bomba se me puso en las manos. Es que en algunos sitios va muy lento, va a mi gusto y otras veces va muy rápido. La, la, la. No soy un pingüino. Y al no ser un pingüino, pues me voy a controlar, peor. Uy, 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 uy. Mierda, perdí. Me refiero... No he cogido eso. Y puede llegar a ser letal. Esto, ¿para qué sirve? Esto, ¿para qué sirve? En fin. Y las bolas asesinas. Asesinas... Ahí. Al menos que tengamos un champiñón. No me gusta perder. Aunque tengo un montón de vidas, es... Bueno, ¿a quién le gusta perder, no? ¿Y qué van a hacer esta vez Kamek? Con sus polvillos. Mierda, no. Ahora sí, nos tenemos que impulsar con las pelotas. Las pelotas. Mierda, mierda, mierda. Vamos a tener muchos problemas, me parece. Muchos problemas. A ver qué hace este. Ahí. Yuju, 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 yuju. Uy. Qué tensión. No, ahora es más grande la pelota. Pero le di. No sé cómo le di, pero le di. Os lo puedo asegurar. Mario number one. Y aquí tengo que corregirme en una cosa. Bueno, esperad un momento. ¿Qué haces otra vez aquí? No me burdes más. Ya es la tercera vez que me lo haces. Qué hijo de puta. Un error que tuve fue que confundí el mundo 4 con el 5. O sea, que el siguiente mundo no es el bosque, sino que es la playa. Fue un error. Porque dije que la playa estaba en el mundo 5. Y no, estaba en el mundo 4. Otro. Hostias. Esa tiene pinta de tener muy mala leche. Y de ser la listilla del grupo. Y la musiquilla. Así paradisiaca. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Vale. Voy a utilizar el champiñón. Este sitio no lo debería jugarlo ahora. Porque acaban de terminar las vacaciones. Y aquí también utilizamos al pingüino. Que el pingüino nada mejor que ningún otro debajo del agua. Claro, los pingüinos saben nadar debajo del agua. Por las frías aguas de... De la Antártida. Mierda. ¡No! Bien, otro. Tin, 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 tin. Ahora soy más rápido que tú, cabrón. Por aquí ha habido un turco. No sé dónde, pero ha habido un turco. Uy, 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 uy. Emergencia, emergencia. Si ya son muchos ya... Me colapso. Ahí está lo resuelve todo. Yo no quiero más de eso. Y el truco está del otro lado. A ver. A ver. Este truco de aquí. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Bah. No sé lo que tengo que hacer aquí. Ah, sí, esto. No, 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 no. Yo quiero ongelar al otro. Ay, ay, ay. Sitios aparentemente normales pueden hacerse muy complicados. Dios. ¿Y ese bicharraco? Para eso necesitamos una manada de pingüinos. ¿Existe manada de pingüinos? Bueno, lo que me refiero es que se necesitan muchas bolas de hielo. Para matarle. Globos gigantes. Eso significa el fin del mundo. Dejando paranoias aparte, continuemos. ¿Y qué tenía que hacer aquí? Ah, ya sé, ya me acuerdo. Toma truquito. Va, ochocientos. Ya se nota cómo se van complicando las cosas. Porque al principio pues hacía prácticamente cuatro mundos. Ahora tengo que hacer dos, como he hecho esta vez. Porque digo que ya no queda más tiempo. Para esta parte. Mario seguirá disfrutando de la playita. Pero eso lo veréis en la siguiente parte. Suscribir, comentar. Y poner las reacciones. Thank you.